¡Suscríbete al canal! Y más a ese niño bonito ¿A mí de qué me sirve que el cabrón sea guapetón? Ya no quiero otro ratero, quiero un país mejor Del aidero lo corrieron y según era su gente Otra prueba más de que ese no debe ser presidente Pero ni confiar en nadie, todo es la misma misión Al pueblo no hacerle caso y tener una mansión Ser número uno en esto de la corrupción No les importa si el país se hunde en la drogadicción Pero tanta gente los apoya, ya no hay solución Solo por unos pesos y una mínima despensa Puedes ya vender tu voto, ya verás lo que te espera ¿Una vida mejor? No lo creo pues con esos postulados que en inglés saben hablar Creo que no vamos a salir adelante Mientras otros se preocupan de verle los pechos a la sede Ganes entre interés todos en pleno debate Por eso estamos como estamos y nunca mejoramos Por tipos como ellos el país está empeorando Hip hop unión de lucha para el pueblo ir mejorando Hip hop unión de lucha Eso es de los sectores y otros que han caído detrás Pero como resultado de eso Borrachos tirados, niños con drogas en la mano Te presento al gobierno que sigue y que no ha carado Explotación de niños, tercer edad y prostitutas Cámara de diputados dice que hay gente muy puta Pensando qué hacer con los impuestos de la gente Pero solo veo como el presidente miente Postulados a la presidencia solo me dan riesgo Pues quiero gobernar pero yo no sé hablar inglés Inputation Gobernation Juego de recto, no más mention En eso del inglés Yo tengo mejor dicción Pero por desgracia no alcanzo postulación Hasta de mantener a los hijos de papito Premio de consolación Un gran y enorme pico Todos vamos juntos y cambiemos este ambiente Venga aquí mi raza, nosotros sí somos gente Yeah, nosotros sí somos gente Venga aquí mi raza, no se deje intimidar Yo soy de su mano y tenemos necesidad Pero justo vamos a aliviar la impunidad Yeah, aliviar la impunidad Yo no hablo inglés Pero no simulo De que hablo inglés O sea Los grandes presidentes de este país Claro eran otros tiempos No hablaban inglés Los mejores presidentes que ha tenido México Para eso son Los traductores Correcto Los traductores Gracias por ver el video